Muy buenas a todos gente, bienvenidos nada más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo, un vídeo bastante interesante. Como ya sabéis, estoy testeando varios accesorios nuevos que van mejor, como el silenciador de sonido en los subfusiles y en las armas de Cold War, básicamente. Y también, ya sabéis que yo estoy más testeando en temas de subfusiles, tanto la MAG como la PPSH, para ver cuál es la mejor, que desde mi punto de vista, creo que sigue siendo la PPSH actualmente. La MAG sigue estando muy bien, obviamente, pero me siento mucho más cómodo con la PPSH. Y he estado probando dos accesorios distintos en cada arma. Bueno, obviamente, en la PPSH se está utilizando el silenciador de sonido y lo de la linterna de tigre esta rara, que tiene una movilidad de locos. Y en la MAG estoy probando una cosa que están probando los pros, y que va bastante bien, sinceramente, aparte de la bocacha del silenciador de sonido. En la sección de láser, se está utilizando el designador de objetivos FOE. Y básicamente eso hace que te dé más alcance de daño el arma. Y la verdad es que en la MAG se nota bastante, y como vais a ver en el vídeo, va bastante bien. La verdad, estoy probando lo máximo posible de lo que voy viendo por YouTube o de lo que me van recomendando, perdón. Y nada, me gustaría que me dijese qué os parece a vosotros. Me gustaría que la probaseis. Os voy a dejar la clase a continuación para que la podáis probar y la podáis personalizar en vuestros loadouts. Y sobre todo por eso, que la probéis, que me digáis qué tal os va. El siguiente vídeo será con la PPSH, así que ya me iréis diciendo. Y nada, espero que os guste. Y ya sabéis, creo que es uno de los accesorios que prácticamente no he visto a nadie utilizar. Sobre todo aquí en España o fuera de España. O sea, solo he visto a unos cuantos pros y poco más. Y la verdad es que va bastante bien. Así que me gustaría que me dijeseis qué pensáis. Dejádmelo en los comentarios. Ya sabéis, si os gusta podéis dejar un buen like. Si no os gusta, dejar un dislike y decir por qué no os gusta. Y si no estáis suscritos, si os gusta el contenido, ya sabéis que os podéis suscribir. Y activar la campanita para que os notifique cuando subo vídeo nuevo. Y nada, os dejo con el vídeo. El próximo va a ser con la PPSH. Y nada, espero que disfrutéis. Nos vemos. Vamos, adiós. Hospitality. Hospitality. Va para allá. Voy a ponerlo a Sir Donton, pero es que esa mierda de sitio no me gusta nada, tío. Estaba muteado. La presión es que vamos a ir a hacer el contrato ese. Salimos con 100k el operador y... Vale. Y bonus. Tiene mucha gente aquí, tío. Tiene mucha gente. Mucha gente, sí. No. Guau. Tiene gente abajo, Pelu, eh. Estoy placándome. Estoy contigo ahora. Me he bajado, eh. No podía hacer más. Tengo todos muertos, parece, ¿no? Muertos muertos. Bueno. Vamos. Vamos. Tiene una caja de balas. Tengo gente aquí abajo mío. ¡P***! El p*** Druguil, la que me ha robado. ¡Qué brus! Necesito para la caca, cabrón. Pero vamos. Joderly, por ahí. ¿Qué veo? No veo, no veo. Pleas aquí conmigo, mi helicóptero. En helicóptero. Aquí. Adentro, dentro, dentro. Cuéntate tú, se va por abajo. Muerto. ¿Qué cojones? ¿A dónde va? ¿El tren está looteado, Pelu? Creo que no, eh. A ver. Eh, no. Sí, 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 sí. Está full, sí. Ahora voy a por él. Voy a por allá. Son dos, son dos, son dos, son dos. Cuidado, me has inplacado. ¿Qué es eso? Me he tocado, me he tocado. ¿Vas a ti uno? ¿Tiene escudo? Para escucharme, me han dicho que en el túnel me he dejado un UAV avanzado. Del tío que he matado. ¿Cómo puede tener un UAV avanzado el tío que he matado? Joder, que no me ocurre ya, coge de izquierda. Joder, como me estoy troleando, baneo, eh. Ya era un UAV o algo, chicos. Como me estoy troleando. Os dejo UAVs aquí, tú. Vení, 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 que voy a cogerlo. A ver, te lo otro. Panealos, panealos. Panealos. No, no. Han reivió aquí, han reivió. UAV, entrando en la zona. Vamos para la onda uno, ¿qué? Tío, todos estocados, tío. Me cago en mi puta madre, tío. ¿A dónde vamos? Aquí, aquí. Tengo cuatro tíos muy malos, tío. Vamos con este, tú. Son tíos. Son tíos, tío. Son tíos todos. ¿No qué? ¿Cuánto vas a voltear, niño? Tío, que vamos a ayudarle, ¿no? Estoy teniendo que tengo dos respuestas aquí. Ya lo vas a todos. Y ya no queda ni. Tío, en serio me parece venirlo para matar. Nada, yo ahora estoy tirteadísimo con el chalda, la verdad. Esta partida, para mí, ya no existe. Espero que vaya bien el tour. Por la ciudad, el auto. Espera. Se ha entrado el tío, ¿eh? ¿Se ha quedado el otro? Al lado del carro. Comenzamos el barrido de radar. ¡Caos en la puta, tío! Me como una mina trampa, tío. Con casualidad, tío. No está el carapito, ¿este? Tío, de arriba, tío. El puto carapito, este. ¿Qué más por aquí, conmigo? No tengo placas, tío. Arriba del todo está Tony. ¿Dónde? Arriba, arriba, aquí. Justo aquí. Se ha revivido. Se ha revivido, se ha revivido. No llega, tío. Vamos, mi loco. Vamos, mi loco. Estoy para el drag, creo, ¿no? A ver, saco sensor. Te tiro esto, te tiro esto. Arriba, mía. Arriba, tío. Arriba, alto, arriba, alto. Vale, tío. ¿Lo temas conmigo? ¿Abajo? O arriba. Bueno. Qué pesados, tío. Aquí tiene chaleco, si no tenés. Yo no sé ni cómo no muerto aquí, tú. Lo decía Darif. Yo ya tengo, yo ya tengo. Misiones Pía. A ir derecha, creo, ¿eh, chicos? Sí, pero también hay gente aquí atrás. ¿Cuántos puntos? Están en azul, camping. Sí, guau. Me disparan de arriba, de antes. De antes. Pues me han puesto fino, ¿eh? Muy para allá, ¿eh? Muero. ¡Uh! ¿Qué? 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 What the fuck ha sido eso? ¿Has visto eso, Tony? Que me he subido al coche, tú. ¿Has subido al coche? ¿Vale? Sí, sí, pero porque me he subido cuando él me ha atropellado, tú. Sí, sí. Porque Dan lo ha abatido y el coche... Eh, aquí delante, aquí, por aquí. No, no, no me ha abatido, que yo me he subido. Me he subido antes. No, tú has abatido al tío. Ah, ya, ya, eso sí. Después me ha matado el coche, ya, más adelante, por la cara, tú. ¿Qué? Está va, está va. ¿Dónde te reseamos tú, Pelu? Eh, vamos a por estos y los reseamos ahí, ¿no? ¿He escuchado algo a mi derecha? Eh, sí, coño. Qué bien va esto, tú. Coño, Voldemort. ¡Habien mata a Voldemort, tú! ¡Flash! Están aquí. Lo tengo de frente, lo tengo de frente, lo tengo de frente. ¡Entra, entra! ¡Entra, entra! ¿Quiere que le muestra, quiere que le muestra? ¡Tecamuestra, te lo muestra, te lo muestra! ¡Me veo! ¿No ha quedado? Un tiro, Pelu. ¡Eh, detrás mía! Aquí, arriba. Pero si vengo de ahí, tío, yo. Pero, 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 pero... ¡Me muero aquí! ¡No va a tener que saltar ahora! ¡Me ha acerchado ahora, de todas formas! Lo veo. ¿Tantas faltas a fler? ¿Lo veías? ¿No? ¿Lo veías? ¡Lo veías! Joder, es una puta mierda de... Tengo gente a mi derecha también. El buscador de minas. Oye, ¿qué? ¿Se lo me dispararon a mí o qué? ¡Sin escudo! ¡Solta gente, yo creo, eh! No sabe de nadie. No, no da ninguno. ¡Habatido uno aquí! ¡Está dentro, está dentro! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Estoy muerto, eh! ¡Son dos aquí! ¡Cuidado, campeón! ¡Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto! Tocado, ¿lo tienes? ¿Ves? ¿Los pulsean? Mucha gente viene de super también. No creo que pulseen, no creo que sean tan tontas de pulseen. No, me apuntaban en hyper, tú. Pero no pulsean. Abre de derecha, a ver si los puedes ver. El spider ya que un poco. Sí, 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 sí. Es para reservar pelo, ¿eh? Sí, bien, voy. Cuidado. Muy tocado, detrás del bus. ¿Pulseo contigo? Matidos, muertos. R.I.B. Matados. Qué guapa la gal y la alemana, tío. Está guapísima, ¿eh? Sí, igual a ver. ¡Ay, sí, sí, sí! ¿Cómo disparas eso? Estaban para atrás, creo, ¿eh? Solo hubiera uno, ¿eh? Uno, solo uno, solo uno. Vale, pues te dejo si quieres. Qué pena que hayas movido, tío. Tiene un preferista bonus este. ¿El otro? 30 metros, a mi queda. Los dos aquí, ahí, detrás de baño. Son varios, son varios, son varios. Ah, no, eres el que vi. ¿Omigo? No te veo, no te veo. Lo tengo detrás del cuadradito que ves de enfrente tuyo. Vale, puseo. Lo estoy cubriendo. Va con Franco, no sé si va a la cuarta. Lo veo. Demas ama. Son cuatro, eh. A tu izquierda. Sin escudo, sin escudo. Sin escudo los dos, sin escudo los dos. Puedes pulsar a los dos. Otro dentro sin escudo. Se habrá curado un poco. Pues que guay, tú. Tiene especialista de bonus. Sí, ya, total. Ahora soy el rey. Ah, lo he visto aquí descender, tú. Tiendo. A mí lo que me ha hecho es el raro, eh. ¿Tiene escudo? Es muy raro. Qué gran conocimiento el juego tiene. La corona está aquí, creo. Está abajo. Está abajo, sí. Está abajo, sí. Voy a resear ahí enfrente, yo creo. Vamos, vamos. Risky. He salido en la pantalla, pelu, y se ha girado. Dos gentes aquí. ¿Qué dices? Vamos, sensor. 23 metros, queda uno, flex, eh. Sí. Arriba. Dios mío. Lo escucho arriba, creo. No me sale ya, creo. A ver. 25 metros, sí. Por aquí, más o menos, ¿vale? ¿De derecha? En contra de... Dos... ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Aquí se la he dado. Ahora no. No te lo hace cuatro, cuidado. Sí, voy a ir a revivir rápido. Sí, tiene que saltar ahora. Tenemos que movernos, tío, en verdad. Sí, sí. ¿Se ha visto, verdad? No, no, escúchame. Estaba en el otro lado, pero vamos. O sea, como... Otro guapo. Necesitamos placas. Joder, doy, doy. Dos para uno. Dos para otro. Sí. Dejate aquí, chicos, ¿eh? Me mata una mina trampa, tío. Sí, sí. Joder, tío. Cajo en la puta. ¿Quién pone una mina ahí, tío? Tienen que saltar estos, ¿eh? Está solo. No es como si estuviera solo. Sí, sí. Lo veo. Pero, pero... Se ha quedado. Ahí, perdón. Tú y yo no vamos a hacer nada, tío. Tiene arroz y arriba, ¿vale? Somos caramelitos. Tiene que matar a Lice. Bueno, por aquí, que está tosiendo, ¿eh? A ver, está tosiendo por aquí, ¿eh? No sé. Puede ser que esté dentro. Está conmigo por aquí, por mi lado, por mi lado, chicos. Lo veo, lo veo. Ahí se tiran todos, se tiran todos. Hay que irse, no podemos hacer nada aquí. Deslízate hasta el suterrano. Sí, sí. Gente en verde que tiene que avanzar. Está en el tejadito. Está arriba. Está todo mío, pero si no salte no puedo. Luego lo he batido. Vamos con Flesh. A ver si podemos ayudar a alguno de los de ellos. ¿Qué es eso, güey? Hay algún loot ahí, Flesh. Sí. Pero una mierda. ¿Tú tienes arma, Toh, no? Aquí hay luz. Una RP desde el suelo, o sea, coge lo que sea. No tengo balas, no tengo balas de AR, tío. Yo tampoco, yo tampoco. Tengo cero, literalmente. Está tirante aquí arriba, Toh, for. Escuchado, señor. Arriba tuyo. No tengo balas de la izquierda. No hay placas, no he vuelto. Cojo, cojo. Cojo caja de placas. No puedo cogerla, tú, que tengo un silencio de mortal. La pillé, la pillé, la pillé yo. Estoy yendo yo para la zona, ¿vale? Que estoy aquí un poco más separado. No hay nada más esto, hostia. Hay gente por aquí, ¿eh? Tenemos que movernos rápido con el coche, tú. Sí, pero necesitamos. Bueno. Estoy estrenando un poco las armas a puestras, ¿vale? Voy a ir a donde está la caja. Aquí también hay más gente, chicos. En el parking de la derecha. Quita marca si puedes. Voy. Y me mato yo con mi racimo. Están por detrás de los rectángulos, chicos, ¿vale? ¿Dónde? Me mata súper rápido, ¿no, tío? Y el racimo, tío, siempre me da a mí, tío. Donde no la apunto, tío. Es increíble. Buenísima. Me pillo Franco, creo, ¿eh, chavales? Mira aquí atrás. Sí. O dos placas. He dejado ahí dos, también yo, también. Estamos safe todavía aquí, ¿sabes? No hace falta que subamos aún. Agente arriba, agente arriba, agente arriba. Me pillo un Franco, ¿eh, chavales? Uno muerto, uno muerto. Para la zona final. Vale. Joder, qué pesado, ¿eh? Aquí tengo otro yo. Pero aquí tienes siete vidas. ¿Alguno? ¿Alguno? Disparan a mí, tío. Vale. ¿Me va a matar a otro equipo? Es atrás mía, atrás mía, el otro. El que ha dicho yo. El otro que me han marcado. Queda uno. He tumbado a dos, ¿eh? Lo bueno. Le he tirado a ataque a ahí, no puede matarme. No le veo, no le veo a Aiss. No, no lo puedo matar. Me baja, me baja, me baja. Vente, vente, pelo. ¿What? Dos contra dos. Ha ido para atrás el tío, como un loco. Sí, ha ido a researlo, ¿no? Oye, he tumbado a dos, me quedé de morir. Estaban muy separados, estaban muy separados. Están arriba, ¿eh? ¿Tienes placas? Qué pena, tío. Sí, tengo ocho. No estoy en a nadie. ¿Le veo a tu derecha aquí? Encontraré un sitio. Un tiro, un tiro. Un tiro, un tiro. Ué, 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 ué. Está un tiro, bro. Se ha batido, se ha batido a uno. Sí, sí, está un tiro el otro. A ver, no me he dicho que la bates. Lo reaniman, pero... Es muy raro ese tío, tío. Qué mierda, qué mierda partida, tío. Con lo que podría haber sido, tío. Qué asco, tronco. Toda la puta mierda al final me he llevado, tío. Qué rabia lo de la máscara, de verdad, ¿eh? Es horrible. Es lo que más hola, tío. Escúchame, yo creo que al pelveo a mí no se ha matado un tío que tiene wallhack en storage. Es el mismo, sí. De los que hemos matado ahora al final, yo. No, no, no. Es uno que se llamaba Fight V1 o algo así, tío. ¿Y el Voldemort qué? He pesado, tío. Claro, pero el Voldemort sin más. Quería morir por Harry Potter. Qué rabia lo de el Voldemort, tío. Bueno, le hemos matado cinco veces. Ahora falta la peli que tiene ocho vidas o por ahí. Tío, es que te lo juro. Cuando han muerto donde yo he dicho, tío, he tirado el racimo donde estaba el Ice Cube y el racimo al final ha caído por el lado donde yo me estaba yendo, tú. Pero en plan, perfecto, ha caído por mi lado. Donde lo he seleccionado, ¿sabes? Después, para colmo, había otro en la casa campeando atrás, tío. Sin hacer nada, tío. Joder, vaya partida, tú, final, de verdad. Lo de la Maja es lamentable, eh. Ahora lo he dicho.